Con el compromiso de que antes de irnos tengamos el mejor sistema de salud pública del mundo. Ese es el compromiso. Esto significa tener centros de salud, clínicas, hospitales de segundo, de tercer nivel, con médicos, con especialistas, con equipos para hacer estudios, desde luego intervenciones quirúrgicas, todos los medicamentos y de manera gratuita. Garantizar el derecho a la salud.